Este es otro Boletín de AMENoticias, información precisa. Soy Johanna Duberget, gracias por la sintonía. El coordinador del movimiento político Coalición por la Democracia, el economista José Rijo Presbot, advirtió al sector dentro del partido de la liberación dominicana que lidera el presidente Danilo Medina que la oposición y los sectores democráticos del país no permitirán que se ejecute un fraude electoral en las próximas elecciones del 2020. Cambiamos de tema. En Bruselas, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sandland, comunicó al Congreso de Estados Unidos que cumplirá el requerimiento para comparecer ante las comisiones correspondientes en el marco de la investigación del proceso de destitución contra el presidente estadounidense Donald Trump, según ha informado la planta televisora CNN. Más detalles de estas informaciones en nuestra emisión 7 de la noche. AMENoticias, información precisa.